La Procuraduría está comprometida con una vocación de servicio para atender de manera eficiente y oportuna las necesidades de los ciudadanos. La Procutebe lleva a sus pantallas el resultado de este compromiso que se vive a lo largo y ancho del territorio nacional. Hoy les traemos un especial que contiene lo mejor de nuestros programas. He sido víctima por los grupos armados por dos veces. Se metieron a esa finca a las nueve de la mañana y asesinaron a mi hermano y a toda la gente que estaban ahí. Luz verde al proyecto de protección costera en Cartagena. Arranca la fase uno. Cartagena de Indias arranca proyecto para protegerse del cambio climático. Procuraduría pedió licitación para obras de protección costera en Cartagena. El acompañamiento al proyecto de protección costera por parte de la Procuraduría Provincial de Cartagena se ha realizado a través de diferentes articulaciones con las diferentes entidades. Una entidad que ha sido importante y vale la pena resaltar ha sido la presencia y el acompañamiento que nos ha dado la Procuraduría. Me llega en algún momento un adolescente de 13 años explotada sexualmente por un tío quien le daba dinero y le daba prendas de vestir para poder abusar de su sobrina. Esto es La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros los que no tenemos voz. Y es primordial que esté ahí, no solo que esté ahorita, que esté siempre. En el primer capítulo de la ProcuTV nos fuimos hasta Partado para conocer el testimonio de diferentes víctimas del conflicto armado en Colombia. Hasta allá llegó la Procuraduría para fortalecer los escenarios de diálogo con el fin de escuchar la voz de las víctimas y así iniciar el proceso de reparación y restauración de sus derechos. He sido víctima por los grupos armados por dos veces. Aquí llegaron, estando aquí en mi casa, llegaron a matarme el 30 de octubre del 92 y gracias a Dios puedo volarme por la parte de atrás. Y fui mi residencia en Tagachí, mi pueblo. Cuando vine en el desplazamiento, en busca de trabajo para Río Sucio, se peloteó para Río Sucio. Se formó el desastre en Río Sucio. Me tocó venirme para acá, para Turmo. Y a los poquitos días fue que a mi marido mío le salió un trabajito por allá. Y fue que me fui por allá porque estaba acá también echando mal. Cuando se formó la balacera de Bojayá también. Entonces ya nos tocó otra vez nuevamente retornar acá a Turmo. Mi hermano, el día 19 de mayo de 1993, se encontraba en la finca Las Tinajas trabajando. Cuando apareció un grupo casualmente subversivo y se metieron a esa finca a las 9 de la mañana y asesinaron a mi hermano y a toda la gente que estaban ahí. Entonces a nosotros nos llegaron amenazas, pampletos, de toda clase de cosas para que no reclamáramos absolutamente nada. No hemos tenido ayuda de ningún mandatario, ni local, ni departamental, ni municipal. Lo que hemos hecho acá lo hemos hecho por esfuerzo, por ayuda de Dios y fuerza de nosotros. He sido una persona sufrida por la violencia, sí, pero no derrotada. En la ProcuTV lo que más nos interesa es saber la opinión de ustedes. Por eso salimos a las calles y a las regiones para que nos cuenten lo que piensan sobre los temas que tratamos en nuestro programa. ¿Cuál es el papel que cumple la Procuraduría con las víctimas del conflicto armado en Colombia? No, tengo muy claro. La verdad no tengo muy concreto qué hace la registraduría. ¿La Procuraduría? La Procuraduría. ¿Sabes qué papel cumple la Procuraduría con las víctimas del conflicto armado en Colombia? Pues yo reconozco el papel que tiene la Procuraduría y su trabajo de control, pero no tengo idea qué hace con las víctimas. La Procuraduría cuenta con procuradurías regionales y provinciales. Donde acompaña, escucha y orienta a las víctimas del conflicto armado en su proceso de acreditación y reconocimiento como víctimas ante la JEP. Me parece un papel bastante importante, creo que necesitamos un poco más de regulaciones en cuanto a ese tipo de aspectos. Me parece genial que pueda ayudar a las víctimas. Con este proceso de acompañamiento, ¿cuál esperas que sea el resultado para las víctimas del conflicto? Pues que realmente se les dé una solución óptima y pues que se preocupen por esas personas y no dejen pasar que porque ya sucedió eso, entonces ya no importa. Primero respuestas, respuestas por cada uno de sus conflictos, cada una de sus familias, cada uno de los problemas que tengan. Un resultado bueno con el fin de que las víctimas primero sean reconocidas y así mismo puedan tener ayuda por parte del gobierno para que estas mismas salgan adelante. 4.500 metros de playa de la ciudad de Cartagena están a punto de desaparecer. Con la ProcuTV llegamos a la ciudad amurallada para conocer las medidas que coordina la Procuraduría con el fin de proteger el litoral costero y evitar que la erosión siga avanzando. Luz verde al proyecto de protección costera en Cartagena arranca la fase 1. Cartagena de Indias arranca proyecto para protegerse del cambio climático. Procuraduría pidió licitación para obras de protección costera en Cartagena. ¿En qué consiste el proyecto de protección costera de Cartagena? Consiste primero en mitigar y reducir el riesgo que se evidencia en el distrito de Cartagena, en la ciudad de Cartagena, por efectos de la erosión o de ese golpe que hace el mar hacia la ciudad. Protección costera es un proyecto que necesita la ciudad de Cartagena. Comprende varios componentes que van desde la curva de Santo Domingo hasta el Espolón y Vibarren en la calle Primera de Boca Grande. Vamos a construir una protección marginal de aproximadamente 500 metros lineales que va hasta el Monumento de los Océanos. Se van a hacer seis espolones con longitudes entre 150 y 200 metros, una escollera para amarrar los espolones y una conformación de playa que va hasta 70 u 80 metros de longitud. Desde la óptica ambiental, la Procuraduría se ha encaminado a hacerle seguimiento al cumplimiento de la licencia ambiental. Al tema social, el tema de compensaciones y el tema cultural, la Procuraduría lo que busca es que a todos estos temas se le den cumplimiento. Hoy no estamos sacrificando para mañana por tener el beneficio, que no solamente nosotros, el beneficio va a venir de la mano de la ciudadanía. El acompañamiento al proyecto de protección costera por parte de la Procuraduría Provincial de Cartagena se ha realizado a través de diferentes articulaciones con las diferentes entidades. Una entidad que ha sido importante y vale la pena resaltar ha sido la presencia y el acompañamiento que nos ha dado la Procuraduría. La Procuraduría vela para que el proyecto de protección costera llegue a feliz término y así el Corralito de Piedra pueda mantenerse otros 489 años con sus playas y su encanto intacto. ¿Por qué es importante conservar las playas de Cartagena? Porque es el patrimonio, patrimonio nacional, no solamente los cartageneros, sino la humanidad. Para el año 2040 el aumento del nivel medio del mar será de 15 a 20 centímetros, poniendo en riesgo más del 80% de los barrios de Cartagena si no se hacen las obras necesarias de adaptación. La Procuraduría vela porque se garantiza que las actividades en las playas urbanas, rurales y en los bienes de uso público se realicen bajo condiciones de seguridad y bioseguridad con el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. La gente del interior soñamos con ir a las playas de Cartagena en nuestras vacaciones. ¿Qué pasaría si desaparecieran? Voces ciudadanas desde Cartagena. El mar está amenazando y poniendo en peligro las playas de Cartagena debido a la erosión costera. ¿Sabía usted que las playas de Cartagena están en peligro de desaparecer? No, no tenía idea. No, no tenía ni idea, no soy de acá de Cartagena. Sí, hemos escuchado algo. Sí, sí sabía. Por el tema del calentamiento, se va a subir más el nivel del mar y posiblemente estos edificios se vean afectados. No, nada. No, la verdad no, no sabía. No, no sabía. ¿Qué es lo que más le gusta de las playas de Cartagena? El mar, me encanta. Disfrutar el mar. Eso es lo mejor que nos puede pasar como turistas. Me gusta como estar tranquila, como la paz del mar. Ah, todo. El agua, el mar, la arena. Comer acá. Pues primero, como lo tienen de organizado. ¿Qué hace usted para cuidar las playas? Pues recojo mi basura, la empaco y en un bote de basura la descarto. Recojo la basura y de pronto veo a alguien también le digo que mira que dejaste la basura. Ayudar pues como con el medio ambiente en cuanto a recolectarla, lo que los hijos estén tirando pues al piso, estar muy pendientes que lo recojan. Llevarnos la propia basura que generamos. ¿Sabía usted que la Procuraduría está velando para que se cumpla a cabalidad el proyecto de protección costera aquí en la ciudad de Cartagena? Me parece muy bueno. Hay que ayudar para que no se acabe esto tan hermoso. Me parece excelente porque finalmente es un sitio que es turístico en donde no solamente la gente de acá de Colombia, sino gente de fuera viene a pasarla bueno, a disfrutar de las playas. Ay que bueno, es muy interesante. Gracias. Sí, y la verdad esperamos que les vaya muy bien y lo logremos porque es necesario hacerlo en realidad. Bueno, no sabía, pero pues es muy importante que pues hagan este tipo de proyectos, pero también me parece importante la concientización de las personas. No sabía, pero sin embargo me parece algo bastante importante, por eso que pienso que eso es la labor de todo esto, el cuidado del medio ambiente y de su preservación para uso y goce de todos a futuro. Me parece genial, pues sabemos que esto es un patrimonio de nosotros y pues qué rico que nuestros hijos también puedan disfrutar de esta tierra. Según el ICBF, 6.900 niños fueron abusados sexualmente en Colombia durante el 2021. La explotación sexual infantil es un problema complejo de la ciudad de Cartagena y la Procuraduría tomó cartas en el asunto para erradicar este delito. La explotación sexual infantil es un problema complejo de la ciudad de Cartagena y la Procuraduría tomó un problema complejo de la ciudad de Cartagena y la Procuraduría tomó un problema complejo de la ciudad. De 13 años explotada sexual infantil es un problema complejo de la ciudad de Cartagena y la Procuraduría tomó un problema complejo de la ciudad de Cartagena y la Procuraduría tomó un problema complejo de la ciudad de Cartagena. la aeróbica, la que huele a playa, mar, rumba y vacaciones. Pero al caer la noche, una realidad bien diferente nos acecha en cada rincón del centro histórico. Doctor Porto, hay unas imágenes que quiero mostrarle. Estas imágenes las grabé anoche. Es muy difícil saber la edad de las mujeres que estaban ofreciendo estos servicios sexuales. ¿Por qué cree usted que se presenta este fenómeno en Cartagena? La falta de oportunidad, la falta de educación, el desempleo, hogares disfuncionales que han permitido que este fenómeno se aumente cada día más en el distrito de Cartagena. Una niña que recibía aquí de nueve añitos, la mamá la había dejado en manos de su abuela cuando la niña tenía tres mesecitos. Y un día el padrastro les dijo que la mamá lo había mandado para que buscara a la niña mayor y se la llevara a Yopal. El tipo abusó de la niña y quedó embarazada. Bueno, la explotación sexual infantil es primero que todo es un delito. Es una de las principales vulneraciones de derechos a los niños, niñas y adolescentes que condenamos. Por supuesto, es delicia de déficit de todas las entidades del Estado. La sociedad entenderá que esta aberración debe terminar. Que en Colombia no caben. Que en Cartagena de Indias menos. La Procuraduría exhorta a trabajar por la prevención de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en todo el sector turístico de Cartagena. Ya vimos cómo la explotación sexual infantil es un problema que la Procuraduría, en coordinación con otras entidades, está tratando de eliminar. ¿Qué piensan los cartageneros sobre esta situación? Voces Ciudadanas desde Cartagena. ¿Cree usted que la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es un problema de la ciudad de Cartagena? Por supuesto. Es un problema inmenso aquí en la ciudad. Entonces debemos combatirlo con todas las fuerzas y con toda la autoridad. Sí es un problema en Cartagena, puesto que esta es una ciudad turística y llegan muchas personas de afuera. Claro, porque las personas a veces no tienen cuidado con sus hijos. ¿Por qué cree que se da esta problemática? Sin duda hace falta educación, más oportunidades. Hay personas que, por ejemplo niñas, que se explotan sexualmente porque no tienen una educación. ¿Cómo cree que se puede prevenir esta problemática? Con mayor educación, con más empleo, con enseñarle valores y principios a sus hijos. ¿Sabía usted que hay un correo no a la trata arroba procuraduría punto go punto seo donde se puede denunciar a través de una ruta el maltrato y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes? Por supuesto. Nosotros en Cartagena tenemos un programa muy importante que se llama La Muralla Soy Yo, que venimos trabajando con el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. No. ¿Cómo le parece esto? Me pareció muy bien. Hacer la judicatura en la Procuraduría es una forma efectiva de ayudar a los ciudadanos luego de terminar la carrera de derecho. La Procuraduría es noticia. Ya casi me voy a convertir en un abogado, pero ¿en dónde voy a realizar mi judicatura? Urrutia Góngora Arisizabal, abogados a la orden. Sí, ya lo atiendo. Sí, doctor Urrutia. Ya le llevo su tinto. ¡Aló! El convenio de pasantillas de la Procuraduría tiene como objetivo contribuir al mejoramiento académico de los estudiantes de las facultades de Derecho. Para realizar la judicatura en vigilancia electoral, escribe a judicaturaelectoral arroba procuraduría punto gov punto cov, adjuntando los siguientes documentos. Primero, hoja de vida, máximo dos páginas. Segundo, copia de tu documento de identidad. Tercero, constancia de determinación de materias y determinación de consultorio jurídico expedidas por tu universidad. Cuarto, el certificado de tu promedio de notas. Quinto, certificado de afiliación al sistema de seguridad social en salud. Y sexto, la ciudad o el municipio en el cual vas a realizar la judicatura. Aquí se trabaja para hacer una diferencia con y para la comunidad. Esto es la ProQTV. Y te quiero recordar que tu cuerpo tiene escasez respetar por amigos, familiares o personas en general. Si te encuentras en peligro o en una situación similar, no dudes en marcar al 141 del Bienestar Familiar o al 122 de la Fiscalía General. Recuerda que la prevención es un asunto de todos. La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres propende por la garantía y protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas en situación de discapacidad y la institución familiar. Pueden contactarla en la carrera quinta, número 1580, piso 14, en Bogotá, Distrito Capital. En los teléfonos 601-587-8750, extensiones 11-455 y 11-428 y en www.procuraduría.gov.co. La Procuraduría General de la Nación trabaja de la mano con las víctimas de violencia sexual en Colombia porque su derecho a la verdad, al acceso a la justicia y a la reparación debe ser una realidad para todos. La guerra fue patriarcal, es racista, es militarista. Que la violencia sexual para nosotras como mujeres negras e indígenas está atravesada por el racismo. La paz tiene que ser antirracista o no será. La paz tiene que ser étnica. Hemos levantado la voz para decirle al mundo qué ha pasado con nuestros cuerpos. Para decirle a ustedes, sociedad, que no podemos seguir permitiendo que los cuerpos de las mujeres y las niñas sean botín de guerra. Medicina Legal, por ejemplo, en el 2021 informó que habían realizado 21.434 exámenes médico-legales por presunta violencia sexual. Y de esos 21.434 exámenes, el 87.37% tiene relación con mujeres. Y de ese 87.37%, el 81.80% son, sí, con mujeres, pero menores de edad. Seguimos año tras año mostrando las cifras de medicina legal, pero a pesar de ello sigue la problemática y todo el país sigue trabajando en esto y sin embargo sigue la problemática. Levantemos la voz y que acudamos a las instituciones, que hay instituciones como la Procuraduría que sí nos apoyan. Indudablemente eso implica que tenemos que inaplazablemente seguir ideándonos acciones y profundizando las que ya existen, todas de carácter preventivo, dirigidas hacia erradicar esa violencia desde la raíz, desde el origen, para que no sigan cometiéndose dentro de nuestro país. Y lo que es más grave, para poder trabajar y evitar la impunidad. Dentro de las fortalezas más grandes que tienen estas mujeres, que tienen muchas de ustedes, son esas redes que han creado para apoyarse entre ustedes, para redignificar sus procesos y para dar voz a las exigencias que tienen. Y de corazón les queremos agradecer porque han estado ahí apoyándonos, gestionando. Agradecemos profundamente todo el acompañamiento y todo el abordaje que se ha llevado de la mano de la Procuraduría General de la Nación, en el acompañamiento para que casos que nos han llegado a nuestra fundación tengan hoy un proceso justo de reparación integral y tengan un proceso judicial. En este especial las noticias no se dejan de producir. La Procuraduría es noticia. Es noticia. En la mira de la Procuraduría, aerolíneas por incumplimiento a pasajeros. El Ministerio Público inició una acción preventiva tendiente a impulsar ante las entidades competentes medidas administrativas que garanticen la adecuada prestación de los servicios aéreos y que tengan por principal objetivo la protección de sus usuarios. La Procuraduría profirió pliego de cargos al exconcejal de Medellín, Bernardo Guerra Hoyos. Al parecer, el funcionario habría realizado manifestaciones calumniosas en contra de una ciudadana, señalando que se dedicaba, junto con su esposo, a realizar malas prácticas médicas en consultorios de garaje. La Procuraduría recomendó revocar licitación por más de 105 mil millones de pesos para mejoramiento de vía en Casanare. El Ministerio Público evidenció la ausencia de publicación del proceso de selección en el Plan Anual de Adquisiciones del municipio de Maní, Casanare. Los órganos de control y los representantes de las víctimas piden aumentar y priorizar la atención y reparación a víctimas del conflicto armado. Y nos preocupa que en vez de disminuir las víctimas del conflicto armado, cada año, cuando hacemos la mirada al número de víctimas registradas, encontramos que ha aumentado. A hoy hay 9 millones 300 mil víctimas. Los recursos destinados en los últimos 10 años a la política pública de víctimas por 146 billones de pesos han resultado insuficientes para asistir a las más de 9 millones reconocidas en el país. Para poder trabajar en los proyectos y en la reintegración a su condición de dignidad humana de las víctimas del conflicto armado, el presupuesto es fundamental. La solución a la problemática de residuos en Montería no admite más dilaciones, señaló la Procuraduría. El órgano de control convocó a la Alcaldía de Montería, a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge y a los representantes del operador Urbacer a una mesa técnica para que presenten las alternativas que permitan superar la emergencia. Servir en la Procuraduría es una experiencia inolvidable para los colaboradores del Ministerio Público. Vamos a revivir la historia de don Antonio Zanabria en La Gente de la Procu. La Gente de la Procu. Por los años de 1994 hubo concursos en la Procuraduría General de la Nación. Estando por ahí sacando mis antecedentes disciplinarios, me di cuenta del concurso y me interesé por ellos. Quería trabajar en la entidad oficial. La Procuraduría en mi vida ha sido una historia maravillosa en mis 28 años. Me ha dejado amigos, me ha dejado satisfacciones personales, familiares. Ya el grupo familiar, pues claro, están todos felices porque lo tienen a uno como más en la casa. En cambio, hoy en día participamos de muchas cosas. El almuerzo o la comida, todos en familia. Yo me levanté a hacer el tinto para subirle a mi esposa a su lecho de descanso porque ella se levanta más tardecito, pero yo todavía no me he adaptado a eso. Sacábamos un equipo de tejo muy bueno, muy bueno porque dentro de los servidores hay personas que lo hacen muy bien. Nos dio por colocarle el nombre Los Facilitos. Me llaman las personas que de pronto ya conocen que me salí a disfrutar de mi pensión. Tenemos programados así como encuentros o de un almuerzo para recordar esas épocas tan bonitas que pasamos. No pienso que a la Procuraduría la caben porque ha sido una entidad que ha velado por los derechos del ciudadano común y corriente. En mi corazón siento que la Procuraduría para mí ha sido un todo y lo será siempre porque eternamente la llevo en el corazón. Ha sido muy valiosa porque mi familia ha defendido de ellos. Decir algo más es poco, pero la llevo en el corazón. Hasta aquí el especial de la Procu TV. Los invito para que visiten las redes sociales de la Procuraduría, en especial nuestro canal de YouTube. Allí podrán volver a ver este y todos nuestros capítulos. ¡Suscríbete al canal! La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros los que no tenemos voz. Y es primordial que esté ahí, no solo que esté ahorita, que esté siempre.